¿Qué tal, traders? La semana pasada tuvimos la importante noticia en Nóminas No Agrícolas. Vamos a analizar los movimientos que tuvimos, las oportunidades que podemos tener esta semana y el día clave de esta semana también. Tenemos un movimiento alcista en el euro. El fin del movimiento vino aproximadamente en estos niveles. Y de aquí tuvimos el movimiento alcista. Tuvimos una corrección antes de la noticia importante. Durante la noticia importante de Nóminas No Agrícolas, no vimos realmente un movimiento para un trade. Tuvimos este movimiento bajista y luego recuperó todo el terreno que había perdido. Hasta lo que podemos ver, hubo compra nuevamente. Y estaremos buscando, por lo menos en las primeras sesiones, trades alcistas. De tener algunas señales. De compra en un marco temporal, al menos de una hora o de 15 minutos. Entonces, la libra tuvimos lo mismo. Una caída y rápidamente entró compra fuerte y subió. De acercarse a estos niveles, debería entrar a la entrada. Pero no creo que caiga hasta aquí antes de la noticia importante. Esta semana tenemos la noticia de inflación de Estados Unidos el miércoles. Esta noticia va a ser súper importante porque basado en eso, están haciendo los cambios o la proyección de la disminución de los tipos de interés. Por lo que aquí en Forex nos concentraremos en empresas alcistas. Por ejemplo, podríamos tomar esta como una señal de confirmación del australiano e intentar un pequeño trade con esos objetivos. Y eso lo tenemos prácticamente todas las divisas. Por lo que podemos ver que es un movimiento del dólar americano. El Banco de Japón ha estado hablando, muy probablemente tengan que intervenir. Nótese que está aquí nuevamente sobre estos niveles límite, aunque han dicho que no van a intervenir todavía, pero hay que estar al tanto de lo que diga el Banco de Japón. El trade que sí tuvimos fue el que mencionábamos en los índices. Recuerden que habíamos dicho una caída. Y vamos a verlo en futuros que fue cuando lo analizamos. Aquí en los índices habíamos dicho que como podemos ver, caía el precio a la media móvil de 20 periodos o de 10 periodos. Encontramos señales de compra en la gráfica de 15 minutos. Y entrábamos en un trade alcista. Así sucedió aquí. Llega y golpea la media móvil de 20 periodos. Entramos en un trade que les vamos a mostrar ahorita. Y tenemos buenas ganancias. Cerramos la mitad. Y mantuvimos el stop de la otra mitad. Aquí está. Solamente 248 dólares de ganancia. Vino una noticia del ataque de Israel a la embajada de Irán. En Siria, Irán, después declarando que iba a haber repercusiones y que iba a atacar cuando ellos lo consideran conveniente también a Israel. Y eso hizo que los mercados cayeran fuertemente. Aquí lo tenemos. Ya rebasaron incluso la media móvil de 20 periodos por primera vez en mucho tiempo. Pero esta nueva señal de compra nos dio otra entrada alcista. Volvimos a entrar allí. Después de que se ejecutó el stop en la mitad de nuestra posición. Hay noticias repentinas a veces. Hay que tener un stop colocado y un buen manejo del control de riesgo. Aquí está. Vamos a la gráfica de 15 minutos. Aquí está el nuevo trade en el que entramos. Aquí está la señal de compra. También ya estamos a punto de cerrar la mitad para proteger ganancias y dejar el stop para la siguiente mitad. Aquí tenemos una ganancia aproximadamente de 300 dólares. Estamos listos para cerrar la mitad que está más o menos al precio de entrada y del stop. Y eso nos dejaría con un trade sin riesgo. La razón por la que estamos pensando en dejar la mitad es porque la compra se ve interesante. Veamos la gráfica diaria. Volumen no es muy grande, pero sí es más grande que las velas anteriores. Y podremos tener una continuación alcista hasta las noticias de inflación de esta semana. Miércoles y jueves. Donde podría cambiar el panorama son los días claves. Hay que saber cuál es el día clave de la semana. Y estaremos cubriéndolo en nuestro canal público de Telegram. Lo mismo tenemos aquí en el Nasdaq. Muy buen volumen. Y lo mismo en el DAW. Muy buen volumen. ¿Ok? Por lo que conservaremos la mitad de la posición. Petróleo ha estado brincando para arriba y para abajo con las amenazas. Y la escarada de la guerra se presta para trades intradía. Que ajustar el stop rápido. Trades de un día o dos también. Oro no tuvimos la señal que esperábamos. Esperábamos una señal de reversa bajista para una corrección. Porque ya está extendido el movimiento. El que se está escalando la guerra también ha traído compradores al oro. Había una divergencia con la plata. También esta caída y recompra tiene un volumen no muy grande. Pero sí es un volumen. Que da otra fuerza en la tendencia alcista. La plata, por el contrario, estaba atrasada. Tuvo dos días muy fuertes. Y ya entró la compra también allí. La compra se ve fuerte. Atracción a los instrumentos de bajo riesgo. Y se está rotando parte lidera de los índices también. Hay que tener eso en cuenta. Por último, Bitcoin gráfica semanal. Podemos ver claramente un movimiento de rango antes del halving. Cayó. Hubo compra. Ya lo cubrimos la semana pasada. Es muy saludable esta corrección. El movimiento ya no está tan extendido. Cerca de la media móvil de 10 periodos de la grata semanal. Sobre la media móvil de 20 periodos que ya está en rango de la gráfica diaria. Halving se aproxima alrededor de un poco más de una semana. Hay que estar pendientes. Los tenemos cubriendo en nuestro canal de Telegram. Y esto es lo que tenemos para ti para esta semana. Me habían pedido que analizar el petróleo. Ya lo analizamos. Si quieres que analicemos algún otro instrumento o acción. Para el próximo video, puedes dejarlo en los comentarios. Y te deseamos una semana con muchos pips de ganancia.